Música Continuamos con mucho más, gracias a todos ustedes por esa fiel sintonía Nosotros bien agradecidos desde nuestro corazón de saber que tenemos un público que nos respalda durante estas horas de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía y con buen contenido y así retribuimos ese cariño que ustedes nos devuelven a nosotros Mira, siempre he dicho que el pueblo que conoce su historia jamás será engañado Existe una agrupación aquí en San Francisco de Macorís que es una entidad prácticamente representativa de la alegría, del fervor, del franco macorizano, sobre todo representa la historia y es con quemado y tenemos aquí a uno de sus representantes y a uno de sus artistas Daco, buenos días Daco, qué gusto tenerte en el toque del mediodía Hola, hola a ti, Mayel, hola a toda la audiencia de este toque del mediodía Muchísimas gracias por permitirme, verdad, que compartí con ustedes y con todo el país que está ahora mismo conectado a este espacio Nosotros felices de recibirte y sobre todo porque ustedes van a hacer una actividad que es cultural, háblanos un poquito sobre esto que trae con con quemado para toda la provincia de Duarte Sí, con con quemado se ha, verdad, metido en este trabajo de gestión de este evento y ha contado con el apoyo, sobre todo de esta empresa y otros empresarios de aquí y autoridades Lo que viene, esa actividad es Origen, un festival de música y cultura que se estará desarrollando este domingo 22 Es una actividad para integrarnos todos y todas, para compartir en familia y como tú dices, verdad, revisar nuestra historia y nuestros orígenes culturales Ahí se estarán desarrollando una serie de actividades desde las 10 de la mañana aquí frente a Telenor, que vemos ahí en pantalla, verdad Sí, sí Parte de las agrupaciones que estarán en escena pero también en la mañana habrá una serie de actividades como exposiciones de artesanía habrá talleres de teatro, habrá presentaciones teatrales de cómo construir ese tambor que ustedes ven ahí, de cómo tocarlo de cómo hacer careta, carnavalesca, hablar literatura, juegos recreativos concursos con juegos tradicionales y recreativos performance detallado en madera con motosierra Ah, qué bien Y bueno, ya los artistas, ustedes lo estuvieron viendo ahí en pantalla que estará Giovanni Polanco, estará Nerolisa Núñez habrá intérpretes de música fusión como es Concon Quemado que es verdad que estamos nosotros ahí Tonevicioso, Casabe Añejo, Gran Poder de Diosa, Conuco Van Root Guau, pero un repertorio y un abanico de opciones musicales increíbles Adriana Acordeón también de aquí, de esta ciudad, llevando música tradicionales, autótona como es El Palo, como es La Salve, que Nerolisa Núñez la conoce todo el país y el mundo Música fusión me da esa mezcla de nuestras raíces con otros géneros que ahí estamos nosotros y otras bandas que mencioné y esa música popular para bailar que la pondrá Adriana Acordeón y el mambólogo Giovanni Polanco No, pero sin dudas me gusta mucho la idea, además de que veremos diferentes ritmos musicales como bien decías y sobre todo que permite reafirmar esa idiosincrasia de nosotros los dominicanos que proviene de ahí, de Conconque Mau prácticamente, de esa fusión musical y sobre todo saber que podemos nosotros a través de nuestra posición reafirmar los valores y nuestra cultura, que es importante saber, conocer y mantenerla Yo en lo personal estoy muy contenta de ver la noticia de la gente que yo voy a ser la presentadora oficial Sí, sí, sí Y Roberto también nos va a acompañar Roberto, y tú estarán por ahí engalanándonos Ay, muchísimas gracias, así es que repito nuevamente las informaciones del lugar para que la gente esté bien pendiente ese día En San Francisco de Macorí, para que el país se entere, frente a esta planta televisora Telenor desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche una actividad para el disfrute de toda la familia así que vengan en familia, vengan los padres, vengan a jugar traigan sus juegos tradicionales, juegan con sus niños jueguen entre amigos, vengan a escuchar y a bailar música, a ver exposiciones vengan a disfrutar de nuestra cultura dominicana y de nuestro arte dominicano totalmente gratis O sea, no hay excusa Y qué bueno, Daco, ya para culminar, que se hace esto cuando me hablabas de la familia me engranogué porque justamente San Francisco y toda la provincia de arte están pasando por situaciones muy lamentables y qué bueno es a través de este tipo reencontrarnos entre amigos y entre familia para poder compartir, así que la invitación está hecha, ya usted sabe, es totalmente gratis planifíquese para ese día, agradecerte a ti y a todo el equipo de Concon Quemao y todos los que componen esta gran actividad que es para la familia por la invitación y ya saben, así que nos vemos este próximo Domingo 22, o sea, el siguiente domingo, haga su agenda, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana, frente a Telenor, aquí en San Francisco de Macorís A usted, por supuesto, invitarles a que nosotros continuamos desglosando este gran contenido que preparamos con tanto amor para todos ustedes a través de este, que es el toque del mundial No le cambia Información a celebrar